Hoy es el noveno día de paro cívico en Buenaventura, habitantes locales salieron a protestar por el abandono histórico del estado. Eduardo Manzano ha estado pendiente del tema. ¿Qué ocurre hasta ahora, Eduardo? Hola, muy buenas tardes. A esta hora está completamente bloqueada la entrada y la salida al municipio de Buenaventura. Un grupo de manifestantes se ha tomado el puente El Piñal, han atravesado barricadas. El puente El Piñal es el que comunica el continente con la isla de Cascajal. Está completamente taponado. Las autoridades están tratando de negociar con ellos, pero también contemplan algunas medidas de fuerza para poder desbloquear la vía. A esta hora aquí se realiza una jornada de oración, una especie de vigilia. Esta mañana comenzó con un cacerolazo para protestar por el abandono del gobierno. Con un cacerolazo en las afueras del sitio donde se realiza la negociación entre líderes del paro y delegados del gobierno, habitantes de Buenaventura manifestaron su descontento. Porque ya estamos cansados de mirar tanto desprecio del gobierno nacional, ya que sabemos que Buenaventura es el puerto principal y vemos que el gobierno nos tiene en un atraso de más de 50 años, en un olvido. Se fue Estados Unidos, ahora anda en el Ecuador, o sea que no le interesa la problemática. Mientras las comisiones siguen con las mismas posturas, los voceros de la comunidad insisten en que se declare la emergencia económica, social y ecológica. Porque consideramos que es la vía constitucional que nos permite de forma urgente resolver ya los problemas que no dan más espera. Pese a que los bonaverenses exigen ser escuchados y que les cumplan con sus necesidades, el gobierno entregó un documento en el que explica las razones por las cuales no es procedente declarar la emergencia y ofreció a cambio otros mecanismos para avanzar. Herramientas hay varias y el gobierno las tiene listas, pero lo que nosotros queremos decirle a los habitantes de Buenaventura es que lo que queremos es ofrecer respuestas a sus problemas cotidianos, no quedarnos en una discusión formal de orden constitucional que no nos está conduciendo a nada. En el noveno día de paro el comercio sigue cerrado y se han presentado algunos bloqueos en las salidas hacia el interior del país.